Sabor y sentimiento De calma y de ciudad La clave y el condimento Que a ti te pone a bailar Cadencia, melodía Y un ritmo natural Yo soy guarido Y un palo Un sonero de verdad ¿Tú qué decías que yo No venía Que ya no había talento Y que el son ya no salía Yo te lo digo Mi amigo Que mientras otros dormían Yo estaba aquí cocinando Con salsa en la rumba mía Sabor y sentimiento De campo y de ciudad La clave y el condimento Que a ti te pone a bailar Cadencia, melodía Oye negra Yo soy guarida y un palo Soy sonera de verdad Quizá, quizá, voy para allá Tú dime el momento La hora y lugar Que lo mío no es invento Yo nací para cantar No te confundas conmigo Mi estilo es original En mi voz tengo la llave Que a ti te pone a gozar Ay, 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 pero ven a bailar Ven, pa' que lo doce Ay, pero ven a bailar Yo sigo siendo de la calle Yo soy original Yo soy del monte profundo De la calle y del sol Yo sigo siendo de la calle Yo soy original Donde nació Cano Paso Y Francisco Guayabal Yo sigo siendo de la calle Yo soy original Habrá paso que llegaron los runderos Pa' ponerte a guarachar Yo sigo siendo de la calle Yo soy original Vamos a ver, vamos a ver ¿Quién soy yo? Baila como bailo yo Dímelo Aceite Agua Quiñones Sabroso El viento original Lo que nace de la tierra Nadie lo puede parar El viento original Se han juntado cantando La ceiba y la ciguaraya Sentimiento original Pa' que suene el quinto y el timbal Sentimiento original Pa' que te canto Pa' que te ponga a gozar Sentimiento original Ya me le ve Ya me le ve Ya me le ve Ya me le ve Sentimiento original El que quiera que se suba Sentimiento original Porque la música está sonando Y tiene sabor a azúcar Con el chuba ¡Apretaste! ¡Temendo sabor! ¡Metales con aceite! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Oh, sabor! Y a la pila Y a la pila Y a la mala Te invito a que no bailes Mueve un poquito pa' aquí Y otro pa' acá Baila conmigo en tu vera A la vera, vera A la vera con su vera ¡Baila conmigo en tu vera! ¡Dimba, chamuí! ¡Que no hay maná! ¡Baila conmigo en tu vera! ¡Qué bonito el swing con guaguacó! Baila conmigo en tu vera ¡Baila conmigo en tu vera! ¡Baila, armerito! ¡Baila conmigo en tu vera! ¡Pero báilalo como es! ¡Baila conmigo en tu vera! ¡Baila conmigo en tu vera! Aunque yo sea aguacina natural ¡Baila conmigo en tu vera! ¡Baila conmigo en tu vera! ¡Ya, bele, 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 bele! ¡Baila! ¡Baila conmigo en tu vera! ¡A mí!